Gracias, señor presidente. Una vez vi de esos videos que estaba acostumbrado a Montesino y conversaba con Curi. Y le decía, ¿y cuál es el negocio? Le dice Montesino a Curi, de los peajes. ¿Ustedes recuerdan el famoso peaje que hubo acá en el Callao, a la entradita para el aeropuerto? Lo tuvieron que tumbar. Pero si seguimos con la historia de la corrupción, vamos a encontrar los peajes siempre embarrados en corrupción. Los grandes promotores de los peajes acá, Castañeda y la señora Villarán, ¿dónde están? Presos, y bien presos. Fueron los que entregaron estos peajes corruptos. Y es cierto, hay que hacer las cosas bien, como dice el congresista de la OND, pero vamos a ver quién hizo las cosas bien y quién hizo las cosas mal. Primero, ¿estos peajes se ciñen de alguna forma técnica internacional? No, no se ciñen. No cumplen ninguno de los requisitos. Hay un estudio que dice que tiene que haber un peaje aproximadamente entre 80 y 100 kilómetros. Nosotros hablamos de Ancón, Alurín, cuatro peajes y son 80 kilómetros. Son 80 kilómetros. Y hay cuatro peajes. Pero a la vez dice la norma que también tiene que tener una ruta alterna. Y no hay ninguna ruta alterna. Y estos peajes se han convertido en cárceles de distritos. La Molina, Puente Piedra, Alurín, la gente para entrar y salir tiene que pagar. Y entonces, ¿quién está haciendo las cosas bien y quién está haciendo las cosas mal? Nosotros creemos que precisamente poniendo orden en casa estamos haciendo las cosas bien. Primera pregunta, ¿es válido todos los contratos hechos por la corrupción? ¿Tienen validez los convenios que se han incoludido para estafar al pueblo? A los usuarios de los peajes no tienen ninguna validez. Además de no ceñirse las normas técnicas, tampoco tienen ninguna validez porque han sido producto de la corrupción. Producto de la corrupción. Pero a estos señores lo que les importa es ganar dinero. Ni siquiera han tenido la sensibilidad de que en una situación con esta, donde todos la estamos poniendo de alguna manera, si quieren olvidarse, aunque sea por un mes, dos o tres meses, no sencillamente expresa lo que son. El interés y el dinero por encima de todo. Pero hay otro atentado más para el pueblo en su conjunto. El libre tránsito por su país. Lo de Puente Piedra tiene libre tránsito. Pueden ir al cementerio que tienen ahí cerca sin pagar peaje. ¿Pueden hacerlo lo de la Molina? ¿Pueden hacerlo lo del Uribe? ¿Ejerzan su derecho constitucional a libre tránsito? No. No. El económico. Pero se están llenando de plata, costilla de arrancarle el billete a la gente. No son 300 millones. Son mucho más. No he traído las cifras porque las tengo, porque estoy trabajando, dicho sea de paso, un proyecto donde sí voy a plantear que se anule por completo los contratos producto de la corrupción y el pago de peajes. En defensa del libre tránsito del pueblo, a ejercer el libre tránsito por su país. No es suficiente prueba de esto de que dos, Castañeda y la señora Villaray, hayan recibido una, 10 millones de dólares para esto, para aumentar por 40 años la concesión. Castañeda lo dio por 30. ¿Sabes cuánta plata la han recibido por 30 o 40 años? ¿Es tan fácil dar 10 millones de dólares solamente porque la aumenten 10 años más de concesión? Eso es hacer las cosas bien. Como digo, yo creo que es justo que no se les paguen los peajes. Que no se les paguen los peajes. Que se anulen incluso los contratos. Y para eso voy a presentar próximamente un proyecto de ley que implica ese problema. Para hacerlo mejor, con cuidado y hacer las cosas bien. Gracias.